Hola a todos. Bueno, vamos a mostrarles el arbolito que estaba en la maceta. Recuerden que le hicimos una poda en verano, hicimos unos cortes. Recuerden, uno así se va guiando como son los cortes de los árboles, así uno ya va contando el árbol. Acá lo que hicimos, la idea fue hacerle cortes para que tuviera ramas para el año que viene. Y ahí se ven, ¿ven? Estas son todas yemas de flor. Todas estas ramas, todas son ramas que para el año que viene pueden tener excelente producción. Eso es lo que estamos buscando, que tengamos un árbol en maceta y tenga una buena producción. Estos árboles fácilmente te pueden dar unos 15 frutos, porque están en una maceta, por eso no le dejamos más. Pero unos 15 frutos equivalen a más o menos alrededor de 3 kilos de fruta por maceta. Es un número bastante importante y bueno, uno más o menos maneja las cantidades que puede dejar. Podemos dejar esa cantidad, pero recuerden, cuanto más cantidad uno deja, la cantidad de energía que absorbe el árbol es mayor. O sea que la alimentación tiene que ser más periódica en el tema de si uno aplica productos químicos, digo, productos químicos o fertilizantes químicos o productos orgánicos. Más o menos cualquiera de los dos productos se le tiene que aplicar mucha cantidad a medida que uno deja más cantidad de fruta. Pero el árbol respondió excelente a la poda. ¿Ven cómo están las brindillas? Son brindillas ligeramente cortas. Le vamos a dejar dos frutos por brindilla y veremos cuántas brindillas le vamos a dejar. Están bien distribuidas, así que lo único probablemente que vaya a hacer yo en este momento, pienso, es cortar aquí. ¿Por qué voy a cortar acá? Para mantener el liderazgo de esta brindilla, que vaya recto hacia arriba. No queremos que el árbol se nos vaya torciendo porque ahí sí se nos complica. Más o menos recuerden que líder central, un árbol recto vendría a ser y brindillas para ambos lados. Todas brindillas nuevas de producción, le hicimos la poda en verano, mantenemos una excelente calidad. Ramas brindillas gruesas porque son gruesas, no son brindillas muy finas. Una brindilla fina sería una brindilla como esta. Tendría que ser, si su número, todo su número de brindillas sean de este gruesor, ahí tenemos un árbol ligeramente débil. Pero no son todas igual. Hay brindillas más gruesas como esta. Esta está espectacular. Esta también es el líder fundamental que sea grueso. Y bueno, más o menos voy mostrándole. Ven cómo está tirando la hoja. Ya empiezan a caerse las hojas. Se desprenden muy fácil. Esto quiere decir que ya el árbol se está aprontando para el invierno. Es fundamental. Bueno, ya el duraznero en macetas ya tiró la hoja. Y ahora lo que queda es hacer una pequeña poda nomás, solo para darle un poco de forma. Podemos comenzar de abajo, retirando esta pequeña. Y estas partes que van quedando, si quieren ya se las pueden retirar. Emprolija mucho el árbol. Y queda mejor para que no queden esas entradas de enfermedades. ¿Ven? Vamos sacando todas las que queden sobrepropuestas. Este pedazo que se secó, que era una expectativa de que saliera una yema, no salió. Se retira. Aquí, ven cómo están muy cerca estas dos. Bueno, retiramos una y dejamos esta. Bueno, y así hacemos con todo el árbol. Acá lo que podemos hacer, vemos que el árbol se deforma un poco y esta vendría a ser la rama más recta que tenemos en el árbol. Primero, quitamos la competencia porque esta quedaría como líder. Y acá, cortaríamos ahí para mantener una altura baja del árbol. Esta, como salen junto con el líder, la retiramos. Y ahí queda nuestro arbolito formado para el año siguiente con un buen contenido de brindilla. Podemos dejar una carga más o menos de 2 duraznos por brindilla. O sea que estaríamos dejando 9, 10, 13. Serían 26. Ay no. Sí, 26 frutos. 26 frutos andaría bastante bien. Muy bien. Y así terminaría lo que es la poda muy rápida de lo que es un duraznero en maceta. Y recuerden después, si tienen caldo sofocalcico, aplicarle en el invierno. Le hace muy bien. Recuerden que el caldo sofocalcico es la unión de cal con azufre. El azufre es muy útil para las plantas. Y evita la propagación de ácaros y pulgones. También, más los hongos que también controla. Muy bien. Con esto los dejo. Los despido. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.